Grita el muchacho y se tira desde las verdes barrancas Y al samushir se parece que se hace añicos el agua La sudestada levanta los ponchos de los ausales Los camalotes tiritan y el fresco eriza los aires Corren las sombras y saltan como si fueran vaguales Cuando tropillas de nubes van mordisqueando el paisaje Juegan los niños y el bote quieren partir y no parten La quilla busca río abajo y está amarrada en el saucer Van tirando golondrinas Los flecheros de la tarde y el sol herido en las aguas Baja a mojar sus vendajes Santa Lucía de los cuervos de la arequita y mi viaje De andar bollando en el río Pero atrapado en el saucer De andar mordiendo tu anzuelo Pago chico, sueño grande Pileteando las mojadas Con los bigotes del bagre De andar flechero en mi tiempo Pensando el arco que traje Para tirar golondrinas De corazón hacia el aire Del corazón hacia el siempre Donde mi paso te alcance Para tirar golondrinas De corazón hacia el aire Hacia el aire Hacia el aire ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!